A través de múltiples formatos, las personas podrán conocer de primera mano el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. De manera guiada durante estos 10 días, en Medellín, los visitantes del Jardín Botánico tendrán la posibilidad de visitas guiadas por los Archivos de Derechos Humanos, apreciar con novedosos formatos los micro relatos de distintas comunidades del país. Entre las experiencias está el relanzamiento del informe Arte, Memoria y Vida, realizado con habitantes de la Comuna 13. Esta es una iniciativa de Memoria Histórica que cuenta y relata también sobre todo cómo las personas de estas comunidades han tenido procesos de resiliencia frente al conflicto armado. También podemos encontrar, por ejemplo, el domingo el lanzamiento del informe del bloque paramilitar, el BCB tomo número 3, que este hace parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Más de 40 actividades, entre talleres, conversatorios y socializaciones de informes, componen la programación del Centro Nacional de Memoria Histórica por estos días. Es muy importante que todas las personas se vinculen a todos los procesos de memoria que realizamos. En este momento el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una programación bastante amplia en la fiesta del libro, pero además tiene procesos que está realizando con las comunidades. Actualmente la entidad está en una estrategia de territorialización en la que el territorio habla y el centro escucha. Haciendo honor a uno de los enfoques de esta versión 17 de la fiesta del libro, también se tendrá una selección especial de actividades lideradas por mujeres en el país, donde además podrán compartir su conocimiento y experiencia en procesos de resiliencia, reparación y esclarecimiento. Incluyó dentro de su programación no solamente eventos en los que hablemos sobre mujeres, sino también mujeres que son profesionales en los temas específicos que tratamos para que ellas sean quienes también nos den a conocer los procesos que realizan. Entonces actualmente dentro de la programación tenemos charlas, conversatorios y espacios muy importantes que están vinculados también con la Secretaría de la No Violencia aquí de Medellín para que todos ustedes puedan conocer procesos también significativos para las mujeres. La programación de los talleres se puede encontrar en www.centrodememoriahistórica.gov.co